La noche de este jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, tuvieron una refriega con normalistas de Ayotzinapa a la altura del antiguo libramiento de Tistla, reportando como saldo preliminar dos estudiantes fallecidos. De acuerdo con la información, el incidente ocurrió en la ruta hacia Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando los uniformados marcaron el alto a un vehículo tripulado por los normalistas. Según la versión proporcionada por las autoridades, los estudiantes conducían un vehículo Nissan Frontier, modelo 2020 de color blanco, el cual contaba con reporte de robo. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a un sujeto y un presunto agresor resultó lesionado, siendo posteriormente trasladado al Hospital General Raymundo Abarca para su atención médica, en donde más tarde falleció debido a una lesión provocada por impacto de bala. Buenas noches a todos, señores y señores. Debemos decirles que el gobierno del estado de Guerrero lamenta mucho estos hechos, donde desgraciadamente perdiera la vida un joven que, posterior a estos hechos, nos comunican que es estudiante de la normalidad de Ayotzinapa. Debemos decir, como bien dice el general, el secretario de Seguridad Pública, que este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. Al ser un vehículo robado, se activa este acto del repugio y los policías del estado, lo que tenemos conocimiento, es que hacen o piden que se detenga esta unidad. Ahí se da una confrontación y pierde la vista. Información de medios locales detallaron más tarde que el estudiante fallecido durante la refriega fue identificado como Yankee Rotan Gómez, de la escuela normal de Ayotzinapa, quien perdió la vida luego de recibir un disparo por parte de agentes de la policía estatal. Con ello, se registra que al menos dos estudiantes fallecieron esta noche. Este reciente suceso escaló rápidamente en tensión, cuando como respuesta, compañeros de Gómez Peralta y otros normalistas de Ayotzinapa incendiaron al menos dos patrullas de la policía estatal. El reporte inicial sobre la localización del vehículo se recibió a través del sistema de emergencia 911. Al movilizarse autoridades, el personal de seguridad visualizó la camioneta en cuestión, mediante las cámaras de vigilancia del centro de comando C4 cerca del Hotel Petatlán. Al llegar al lugar, los presuntos ocupantes del automóvil enfrentaron a los agentes estatales con armas de fuego, respondiendo las autoridades a la agresión. En el interior de la unidad, los oficiales localizaron un arma corta, munición y tres paquetes que contenían una sustancia cristalina no especificada. Por su parte, la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido durante esta noche.